El 25 al 29 de noviembre se realizará una serie de conciertos de música antigua y barroca organizados por la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí. El primero se realizó por parte de la Banda de Música de Gobierno del Estado en combinación con la ejecución de Canciones en el Carrillón, ubicado en la Catedral. Y tuvo como sede la Plaza de los Fundadores. El martes 26 se realizará el evento con la participación del Cuarteto Maestoso en el Museo del Virreinato. También la Orquesta Sofía Cancino tocará en la Parroquia de San Miguelito. El miércoles 27 la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo hará los honores en el Templo de San Agustín. El jueves 28 el Coro de De Tons se presentará en la Parroquia de San Sebastián Mártir. Camerata San Luis tocará en la Parroquia de Nuestra Señora de Soledad. Y finalmente el día viernes 29 de noviembre, el ensamble de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí cerrará el evento en el Teatro de la Paz. Producción Osvaldo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.